Saludos mi gente de Sabor en Tarima, que viva Colombia, que vive el mundo entero salsero, Puerto Rico y todos los sitios que le encanta la salsa. Nos encontramos aquí en el aniversario Z93, el número 38, viene para el año que viene en otros eventos más y estamos gozando, estamos disfrutando y lo que ha pasado aquí es algo increíble, la gente está gozando, disfrutando y lo que viene para atrás es Mazacote del Gordo, que viva la salsa, que viva el salsero del mundo entero, Dios los bendiga a cada uno y vuelvo y le repito, que viva Colombia. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Michelle Brava, Michelle Brava, bienvenida al aniversario de Z93, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes Puerto Rico, qué honor, estamos listos muchachos, me dicen que lo coja con calma, para mí un honorazo en primer lugar estar celebrando este aniversario, estar representando a la mujer boricua con mucho amor y por eso queremos regalarles estas canciones, agradecida al bube y a la familia de la Z. Ahora sí nos fuimos, dímelo. Esto es para ti. Yo quiero que tú estés, yo quiero que tú vayas en mis manos caminando cada día. Esto es Sabor en Tarima, Tocón. Podría viajar el mundo entero, subir montañas y estrellas alcanzar, que me concedan tres deseos, grandes tibios y zapatillas de cristal, nada es mejor que tu sonrisa al desventar. Eh, yo quiero nada si a mi lado tú no estás, si es que eh, yo quiero que tú estés, yo quiero que tú estés, porque tú eres aire que da a mi ni las razones de mi alegría. Eh, yo quiero que tú estés, yo quiero que tú estés, yo quiero que tú. Bates de mi mano caminando cada día, puedo lograr todos mis sueños, que cada anhelo se me haga realidad. Pero sin ti yo nada quiero, porque eres tú quien me da alas pa' volar, cada vez mejor que tu sonrisa al desventar. Y yo, yo quiero nada si a mi lado tú no estás, si es que eh, yo quiero que tú estés, 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 porque tú eres aire que da a mi ni las razones de mi alegría. ¡Vamos, vamos, 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 échame acá! ¡Eh, yo quiero que tú estés, yo quiero que tú estés, yo quiero que tú estés, que sea la razón de mis días, sé, yo quiero que tú estés, desde que llegaste a mi vida, me enamoré de tu sonrisa, tu voz y tu piel. Yo quiero que tu estés Para que llegara la luna si no tengo la fortuna De andarla contigo, ay dime pa' qué Yo quiero que tu estés Por ser canción, por ser razón, amor, pasión y corazón Yo quiero que tu estés Yo quiero que tu estés Quiereme como tú quieras, quédeme a tu manera Ay pero quédeme Yo quiero que tu estés Yo quiero que tu estés Porque tú eres el que David y la razón de mi alegría Disfruta del registro de los mejores momentos de nuestra música afro latino caribeña El sabor en tarima Si yo no quiero nada Yo quiero que tu estés Yo quiero castillos de arena no valen la pena Si no tengo tu querer Sin ti yo no quiero nada Yo quiero que tu estés Sin ti mis sueños los puedo lograr pero no importa No es igual si tú no estás Sin ti yo no quiero nada Yo quiero que tu estés De aquí hasta el amanecer ¡Vamos! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Yo quiero que tu estés Yo quiero que tu estés Día, noche, noche y día por el resto de mi vida Yo no quiero que tu estés Yo no quiero que tu estés Ay pero que siempre quiero que tu estés Yo no quiero que tu estés Y que me acompañes siempre Te quiero cerquita, siempre contigo Yo quiero, te quiero contigo, quiero vivir así Ay, porque estando contigo me olvido de todo y de mí Yo quiero que duendes 24 horas al día tú me llenas de alegría Yo quiero que duendes Día, noche, noche y día por el resto de mi vida Yo quiero que duendes Pero quiero que estés siempre Pero contigo quiero siempre Yo quiero que duendes Ay, porque estando contigo hasta la luna Del mejores concierto de nuestra salsa, disfrútalos aquí en saborentarima.com Ay, nada más, muchísimas gracias Si no la has escuchado, escucha la letra que es para ti Para mi becky querida que está por ahí Soy mujer, soy candela Soy mansa cuando quiero y si quiero soy fiera Soy el ave que canta aún en la oscuridad Porque sabe que el amanecer muy pronto llegará Soy mujer, soy doncella La que todo el mundo mira La que camina y deja huellas Soy musa, soy canción Que te da inspiración Soy el agua que te calma Soy el fuego que te quema Soy torre fuerte que tolera Los empates de la vida Soy paz y soy guerra Soy la que falla porque trata Porque más grandes son las ganas Porque el miedo no te frene Ante la vida soy Soy guapa, soy brava Soy guapa, soy brava Esto es Sabor en Tarima Top-up Dice Soy torre fuerte que tolera Los empates de la vida Soy paz y soy guerra Soy la que falla porque trata Porque más grandes son las ganas Porque el miedo no me frena Y ante la vida soy Soy guapa, soy brava Soy guapa, soy brava Para ti mi vecino Soy pasión Soy fuerza, soy alma Soy guapa, soy brava De pasión soy una fragua Puedo ser fuego y ser agua Soy pasión Soy fuerza, soy alma Soy guapa, soy brava Soy guapa, soy brava La que miedo no me frena No le temo a la batalla Puedo ser tormenta y calma Soy pasión Soy fuerza, soy alma Esta soy yo Soy guapa, soy brava Soy lloguera que no apaga Puedo ser fiera y ser mansa Soy pasión Soy fuerza, soy alma Soy guapa, soy brava La que camina seguro Y con su mirada alta Soy pasión Soy fuerza, soy alma Soy guapa, soy brava La que va dejando una huella de amor De valentía y esperanza Y arriba las mujeres Arriba las mujeres Emma Y arriba las mujeres Yo soy así y así soy yo Y voy dejando mi huella La que falla porque trata La que se atreve y es guapa Yo soy así y así soy yo Y voy dejando mi huella Y una vez yo creo en mí No hay nadie que me detenga Yo soy así y así soy yo Y voy dejando mi huella La que camina pisando fuerte Para dejar su huella Yo soy así y así soy yo Y voy dejando mi huella Y para que se separe aquí Y para que se separe aquí Y todo el mundo Que yo vivía mi manera Yo soy así y así soy yo Y voy dejando mi huella Ay, que no, yo soy así Y así yo soy Y voy dejando mi huella Los mejores conciertos de nuestra salsa Dispúntalos aquí en SaborEnTarima.com Alive al chavar la trompeta señores Alive al chavo Y ahora te lo dice José Víctor Ruiz De Ponce, de Ponce Se hace camino al andar caminante Y voy dejando a mi huella Como todas las mujeres entre gallas chapanantes Y voy dejando a mi huella Y en el amor azúcar y en la pasión plantera Y voy dejando a mi huella Y en el amor azúcar y en la pasión plantera Y voy dejando a mi huella Camino con paso firme, determinación y fuerza Y voy dejando a mi huella Ay, yo voy dejando a mi huella Porque soy mujer San papá Mi gente, un honor Nos veremos pronto, Dios los bendiga Y sigan parando en nuestro equipo Yo soy así y así soy yo Y voy dejando a mi huella Muchas gracias mi gente, Dios los bendiga Un aplauso fuerte para Michelle Brava Aaaaaah ¡Gracias! ¡Gracias!